Buenos días a todos ustedes. Es un placer para el Departamento de Banca e Inversiones recibirlos en este webinar, precisamente hoy, día 15 de mayo del 2020, titulado El Petróleo en Contango, ¿cuánto nos cuesta que se lo lleven? La doctora Nora Gavira es profesora de tiempo completo del Departamento de Banca e Inversiones. La doctora cuenta con un doctorado en Economía, es maestra en Ingeniería en Sistemas, maestra en Finanzas, tiene la especialidad en Administración de Riesgos Financieros y es licenciada en Actuaría. Es actualmente miembro del Sistema Nacional de Investigadores y como pueden ver ustedes, tiene una extraordinaria serie de publicaciones en reputados journals de actualidad. El maestro Manuel Guzmán Moreno también es profesor importantísimo dentro de nuestra facultad, pero él en realidad es vicepresidente de negocios estratégicos en lo que es Samurai Asset Management. Antes de esto fue Chief Executive Officer de Novastone de México, Director General Adjunto de Estrategia Económica en Grupo B por Más, Economista en Jefe y Director General de Inversiones del Grupo Financiero Banorte Ixe, Director General Adjunto de Administración de Portafolios y Análisis Económicos de Sein Investments de México y Director de Estudios Económicos e Investigación de Mercados Financieros del Grupo Financiero Banamex TaxiBank. El maestro José Pablo López Calva, también un muy querido colaborador del Departamento de Banco de Inversiones. Él fue asesor de la Dirección de Transformación Industrial de Petróleos Mexicanos y trader delegado de Gas Natural y Propano precisamente en esta institución. Antes de eso fue, estuvo a cargo del proyecto de bursatilización de ingresos del gobierno del estado de Puebla y su carrera en el sector bancario llegó a ser subdirector de crédito en BBVA. Un servidor, soy Felipe Bello Gómez, soy el director académico del Departamento de Banco de Inversiones y para mí es un placer recibirlos en esto, que considero que es el sueño de una noche de verano en primavera. Déjenme tener la oportunidad de compartir con ustedes a qué me refiero con esto. El lunes 20 de abril es nuestra fecha focal. Hace poco menos de un mes, ¿qué sucedió? Bueno, el viernes anterior, la noticia había sido que el petróleo se había derrumbado a un mínimo desde el año 2001 hasta el 2020 de 19 dólares por barril. Era la gran noticia con la que cerró ese viernes. Y en el fin de semana y el lunes, ¿qué sucedió? Como pueden ver, el lunes esta noticia no causaba mayor, no representaba mayor importancia. En la madrugada las noticias eran el temor que había con motivo de que las teorías de conspiración relacionadas con el coronavirus, como pueden ver ustedes acá en la derecha. Un grupo de científicos y de accionarios parecía que estaban empujando porque se llevara a cabo el proyecto Manhattan, tipo el proyecto Manhattan, que fue el proyecto con el cual se desarrolló la bomba atómica durante la Segunda Guerra Mundial, y hacer algo similar para el tema del coronavirus. Pero en realidad la noticia que tranquilizamos es que ese día, si nuevos datos parecían sufrir, esta pandemia no iba a ser tan grave como parece. Pero este coronavirus aparentemente era no tan tal. Y curioso, ese día Bill Gates se arrepentía de algo. Pero nada se tocaba del petróleo. ¿Qué sucedió durante ese día? Durante el transcurso apenas de la mañana. Bueno, esto es tomado de mi teléfono celular. Estaba yo en una conversación con otro querido colega del departamento y estábamos comentando cómo se había derrumbado precisamente durante la madrugada y el transcurso de la mañana el precio del petróleo a 5 dólares y 58 centavos justamente. Era un derrumbe de casi el 70 por ciento del precio a futuro de lo que es el petróleo, el indicador o el índice de referencia del petróleo de los Estados Unidos. Apenas menos de una hora después, 5.58 no era suficiente. Se había ido a la tercera parte el precio para, ¿qué les digo?, para entrega del petróleo precisamente para este mes de mayo. Ya estaba en 1.51. Unos minutos después estaba en 17 centavos. Yo recuerdo que lo comentaba con mi colega y le decía, bueno, hay que irnos formando en la cola para que nos regalen el petróleo. Lo decíamos de broma. ¿Pero qué sucedió? Pues un momento histórico. Nunca en la historia de la humanidad, desde que se tiene referencia, el petróleo había llegado a tener un precio negativo. A las 13.22 registré este precio de 1 dólar 43 centavos negativo. ¿Qué significaba eso? A partir de ese momento, si uno compraba un barril de petróleo para ser entregado en este mes de mayo, lo compraba el 20 de abril, no solo recibiría un barril de petróleo, sino recibiría además 1 dólar 43 centavos. Es decir, nos pagaban por comprar petróleo. Unos minutos, dos minutos después, no solo era 1.43, era 3.34. Tres minutos después de esto, era 7.30 lo que nos pagaban. Pues qué bueno ir atrás en la cola, ¿no? A las 2 de la tarde hora de México, 3 de la tarde hora del este, eran 16 dólares 30 centavos los que nos pagaban por comprar un barril de petróleo por el cual no tendríamos que pagar nada. A las 3.15 de la tarde eran 30 dólares 40 centavos. Sí, 10 minutos antes de las 4 de la tarde hora del este, eran 37 dólares 90 centavos. Esto me pareció una locura, nos pareció una locura. Dejé de registrar estas imágenes y empecé a pensar en el sueño de verano a las 3.57, donde el precio del barril había llegado a menos 38.45. En realidad llegó un poco más bajo, llegó a 40 dólares negativos. Es decir, que si compraba un barril de petróleo con entrega en mayo, le van a entregar uno el barril de petróleo y 40 dólares de regalo. ¿Sí? Como vemos, esta es la evolución a la derecha de lo que sucedió ese día, ¿no? Pueden ver ustedes cómo en la madrugada del precio del barril estaban los 18 y pico dólares, sino cayendo, cayendo, cayendo y después este derombe, ¿no? Que queda marcado para la historia en este óvalo que tiene pues una forma característica, ¿no? Bueno, ¿qué significaba? ¿Qué oportunidad había? Pensemos que somos parte de un departamento de Banco de Inversiones. Bueno, ¿qué oportunidad podíamos derivar de ello? Bueno, si en ese momento, a las 3.8 de la tarde que ven acá a la derecha, ya había repuntado un poquito el precio, pero eran 37.51 negativos el precio de un barril de petróleo, ¿sí? Para entrega en mayo. Eso significaba que podíamos comprar, por ejemplo, 10.000 barriles de petróleo y cobrar 37.51 dólares por cada barril de petróleo. Los poníamos en cuarentena, aprovechando que todos estamos en cuarentena, ¿sí? Y simultáneamente podríamos tomar una posición contraria, es decir, una posición de venta en el siguiente futuro que vencería, que sería el mes de junio. El cual, por cierto, su último día en que, digamos, este contrato se intercambia en los mercados hasta el martes de la próxima semana, ¿sí? Entonces, si lo hubiéramos hecho en ese momento, habríamos comprado, asumido la obligación de comprar 10.000 barriles de petróleo, por el cual nos iban a pagar 37.51 dólares por cada uno de ellos. Un mes después íbamos a entregar esos barriles de petróleo e íbamos a volver a cobrar ahora tan solo 21.13 dólares. En total nos íbamos a ganar más de medio millón de dólares, alrededor de 58 dólares por barril en apenas un mes. ¿Qué es lo que necesitábamos? Pues, ¿dónde guardarlo, no? Entonces, ahí surgió la idea de, pues, rento hoyos, ¿no? Necesitábamos hoyos, ¿dónde guardar? Un hoyo donde guardar ese petróleo. Más o menos esta medida de 10.000 barriles de petróleo, más o menos, es un poco menos, son 1.600 metros cúbicos. Entonces, con un hoyo de 10 por 10 por 16 de profundidad, ya teníamos el negocio seguro. Les digo que es un sueño de verano en primavera. Bueno, a las 4 y media de la tarde, hora del este, 3 horas y media de acá, 3 y media de la tarde de acá, pues empezamos a considerar el costo de un hoyo. Y, bueno, tenemos extremos, ¿no? En Alemania, ¿sí? En un pueblo muy simpático, cerca de la ciudad, más bien dentro de la ciudad de Habsburgo, ¿sí? Pues hay un barrio que tiene una superficie de 15.000 metros cuadrados, teníamos lugar de sobra, ¿sí? Para guardar ahí tanto como quisiéramos. Pues la renta, sí, dice ahí 3.000 pesos anuales, pero son colombianos. En realidad son 88 centavos de anuales. Entonces, en un momento con pagar 10 centavos, ¿sí? Si nos rentaran ese barrio, ya estaba. Ah, pero el problema, ¿cuál era? Que la renta además se exige desde el siglo 16, que está este contrato entre las familias que habitan en este barrio y la ciudad de Habsburgo, que además había que rezar tres veces al día, ¿sí? Entonces, eso a lo mejor era algo que sí estaba fuera de mi presupuesto. Me fui al otro extremo y dije, bueno, ¿cuánto sería lo que tendríamos que rentar en el metro cuadrado más caro del mundo que se rente, ¿no? Y esta está considerada la quinta avenida de Nueva York. Concretamente ahí la renta asciende a aproximadamente 34.022 dólares por metro cuadrado al año, ¿no? En el punto más caro. Eso significaría que esta estrategia en un solo mes de renta nos implicaría un costo de 283.000 dólares. Si nos estaba reportando un ingreso de 580.000, de todos modos nos alcanzaba 300.000 dólares de ganancia. Y acá teníamos muchas oportunidades en medio, ¿no? Entonces, la pregunta era, lo único que me falta es un hoyo donde guardar el petróleo. La pregunta hoy en día es, que le hago a mis estimadísimos compañeros del apartamento, si es que soy pobre porque me hizo falta un maldito hoyo. Eso era al cuarto para las cinco de la tarde. A las cinco de la tarde me acordé de aquel famosísimo poema de Federico García Lorca, La Cogida y la Muerte, como parte del libro de Llanto por Ignacio Sánchez Mejías de 1935, que decía, a las cinco de la tarde. Eran las cinco en punto de la tarde. Un niño trajo la sabana blanca a las cinco de la tarde. Una espuerta de calla prevenida a las cinco de la tarde. Lo demás era muerte y solo muerte a las cinco de la tarde. Si me haces el favor, Pablo. Perfecto. Muy buenos días a todos. Muy interesante introducción al tema por parte de Felipe. Yo les voy a compartir unas láminas que preparé y espero que sean de mucha utilidad. Vamos a ponerlo en modo presentación. Espero que se esté viendo bien. Bueno, vamos back to basics y vamos caminando rápido. Y básicamente la estructura de una curva de futuros puede tener tres formas. Cuando los precios presentes son más baratos que los precios hacia más allá en el tiempo, se le llama contango en la línea verde. Una curva también puede estar flat o plana. Y cuando los precios actuales son más caros que los precios están hacia adelante, se le llama backwardation. Esto es muy teórico, pero de hecho hay curvas. Una sola curva de futuros puede tener al mismo tiempo contango y backwardation, una sola curva de futuro. Es el caso, por ejemplo, del heating oil o del gas natural. Es muy común que tengan este tipo de estructura. ¿Por qué? Porque son combustibles para calefacción y en el invierno hay una demanda muy, muy fuerte por este tipo de productos. Entonces, en el verano tienen un contango. ¿Por qué? Porque esto incentiva, de hecho, el almacenamiento. Son bienes que se almacenan durante el verano porque la producción no alcanza para satisfacer la demanda durante los meses de frío. Entonces, tienen que ir almacenando. En el caso del gas natural, en cavernas salinas, en subterráneas. Y en el caso de heating oil, pues hay tanques y, por ejemplo, en Alemania, aquí tenemos, todas las casas tienen un compartimento para el agua potable, ¿no? Tenemos nuestra cisterna. Pues en Alemania las cisternas son de heating oil, no son de agua, ¿no? Pero bueno, es el almacenamiento y esto incentiva el almacenamiento. Tú compras hoy gas natural o heating oil a este precio, pagas el almacenamiento, ¿no? El famoso, tienes el cost of carry y lo vendes en el invierno ya mucho más caro, ¿no? De hecho, al momento que haces la compra aquí en el verano, pues haces de una vez el hedge para vender lo más caro en el invierno y estás, cierras tu, tienes segura tu utilidad. Y cuando está el pico del frío, digamos, en los meses invernales, la curva ya está en backwardation porque la demanda sobrepasa muchas veces a la oferta y eso hace que los precios en este momento sean mucho más caros que los que se van a dar ya durante meses del verano en donde ya no hay tanto frío. Entonces una sola curva puede tener ambas partes, ¿no? El contango y el backwardation en un solo momento. Curiosamente, el petróleo, el petróleo de la UPI, normalmente tiene una forma como esta, es más bien flat. A veces llega a tener un ligero contango, a veces un ligero backwardation, dependiendo de algunos temas en el mercado, pero normalmente suele ser flat. ¿Por qué? Porque el petróleo, acuérdense, que no es más que la combinación de diferentes hidrocarburos. Entonces el petróleo es la combinación de combustibles de transporte, que en el verano tienen una alta demanda, y combustibles de calefacción, que tienen la alta demanda en el invierno y no en el verano. Entonces cuando tú combinas esas dos curvas, ¿no? De los combustibles como la gasolina o el diésel, que son combustibles para transporte y que son fuertes en el verano, con la curva de futuros de los combustibles para calefacción, pues tienes una curva más bien plana. Eso para el petróleo. Bueno, aquí quise irme al libro, que es como la Biblia para los futuros y opciones, el famoso libro de John Hall, que nos dice en el capítulo 2, una de sus primeras lecciones es los precios de las curvas de futuros y del mercado spot, el mercado en cash, el mercado del fundamental que está detrás del futuro, siempre convergen en la expiración. Siempre convergen en la expiración y a veces eso se nos olvida. Y de hecho hay una, la Community Futures Trading Commission en Estados Unidos, se encarga de que esto siga sucediendo, ¿no? Mientras esto suceda, no podemos hablar de manipulación en el mercado. Mientras en la expiración converjan futuros y precio spot, podemos estar tranquilos de que el mercado está trabajando bien, no hay manipulación. Y esto es así porque sería muy fácil hacer arbitraje si no sucediera esto, ¿no? Pero bueno, esto es un recordatorio para las láminas finales que vamos a ver. En el 20 de abril, como ya lo platicó Felipe, muy detalladamente, de manera dramática, el petróleo tomó una curva de, pues, de super contango, ¿no? Algo nunca visto. Y, pues, tomó a todo mundo por sorpresa, la verdad. Honestamente, hoy día todavía se están haciendo análisis, tanto las autoridades regulatorias como el mercado todavía se están, digamos que rascando la cabeza. Sí hay explicaciones, pero creo que los análisis completos van a tardar todavía para decirnos exactamente qué fue lo que pasó. Pero bueno, tuvo esta forma el mercado, tomó esta forma. Y, bueno, entre otras cosas, la demanda por petróleo se había caído muchísimo en los días previos. Aquí está la copa de refinerías para Estados Unidos, que de hecho, si ustedes ven, la demanda para gasolinas se cayó 50%. La demanda para refinerías no se cayó tanto. Se ve que las refinerías van a seguir trabajando y van a almacenar gasolinas, porque la demanda, de hecho, es más baja que lo que ellos están produciendo. En México se habla de caídas del 60%, ¿no? La UNEXPO, el organismo que agrupa a las gasolinas en México, habla de caídas del 60% en gasolina, 35% en diésel. O sea, son caídas brutales, ¿no? Caídas históricas que no habíamos visto. ¿Y por qué se dio esa gran caída, ese super contango? Pero, pues, refleja la falta de almacenamiento en Cushing, Oklahoma. Hay que recordar que todos los contratos de futuros tienen un punto de entrega. Un punto de entrega se crearon para tradear, ¿no? Para intercambiar bienes físicos. Hay un, siempre hay un producto, ¿no? Que es el subyacente, el bien subyacente del contrato de futuro. Y todos los contratos tienen un punto de entrega en donde quien compre el contrato de futuros, si no deshace su posición, se compromete a recibir ese bien. Y quien vende el contrato de futuros se compromete a entregar ese bien en ese punto de entrega específico. Entonces, por ejemplo, un gas natural es Henry Hoppe, Louisiana. Aquí en el gas natural, perdón, aquí en el crudo WTI es Cushing, Oklahoma. Y Cushing, Oklahoma tiene un almacenamiento máximo de 65 millones de barriles. 65 millones de barriles. Aquí vemos en la línea roja como en el 2020 ya estaba prácticamente en 60 millones de barriles. Y se dice que el resto de la capacidad operativa de almacenaje ya estaba comprometida. Es decir, no cabía un barril más en Cushing al 20 de abril del 2020. Entonces, los traders de petróleo, pues muchos de ellos viendo la situación, quizá dijeron, bueno, vamos a la segunda mejor opción para almacenar. Ya no es en tierra y quizá a lo mejor también ya no vamos a encontrar tampoco tanques de ferrocarriles o en tierra para almacenar. Vamos a ver cómo están los BLCC, los buques tanques. Y resulta que, pues también el costo del buque tanque se fue de 40 mil dólares a más de 200 mil dólares por día. Si ustedes ven, conforme cae el precio del petróleo, normalmente suben las tarifas de renta de estos buques. Porque lo que hacen los traders es comprarlo muy barato y almacenarlo. Entonces, justamente la forma que veíamos de ese super contango hace que todavía hagan negocio. Compran el petróleo barato, lo almacenan, aunque sea un almacenamiento caro en flotante BLCCs. Y todavía lo venden con una utilidad a precios futuros, ¿no? A dos o tres meses adelante, gracias a la forma de la curva. Y de hecho, ese super contango estaba explicando también esto que estaba pasando. Ok, yo te compro tu contrato de futuro, ¿no? A ti que no pudiste salir a venderlo a tiempo. Pero te lo compro super barato, incluso a descuento, porque yo tengo que ir a rentar un buque tanque y me va a salir carísimo. Y entonces, solo así puedo hacer utilidad. Si no, no quiero tu contrato. Entonces, en buena medida, por eso se cayó tanto también los precios. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. ¿Qué está pasando en el mercado de futuros? Repito, se crearon para tener contratos adelantados y pactar un precio futuro sobre un bien subyacente. Pero si vemos este reporte de la CFTC, vemos, y aquí está subrayado, está entre rojo, en la línea roja, en el círculo rojo. Bueno, no es un círculo, este, 2.243 millones de barriles es lo que se está tradeando en el mercado de futuros. Para que se den una idea, el consumo antes de la pandemia era de 98 millones de barriles diarios. Entre 98 a 100 millones de barriles diarios. Ese es el consumo mundial. Se tradean en el mercado de futuros 2.243 millones de barriles. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, cuando tú te registras en la CFTC, te tienes que registrar como un merchant, ¿no? Productor o merchant. Como un swap dealer o como un manejador de dinero. Han llegado al mercado, como sucedió hace 15 años en el mercado del gas natural, muchísimo fondo de inversión y otros que se llaman ETFs, Exchange Traded Funds, a comprar futuros de petróleo. Y se registran como tal, son participantes, no son ni refinadores ni productores de petróleo, son fondos de inversión que quieren hacer dinero con el mercado. Y estos fondos de inversión tienen que deshacer su posición unos días antes, tienen que hacer el famoso roll over de su posición. Porque si no, se compromete a la entrega física del bien. Y ellos son financieros, ellos no tienen cómo recibir el petróleo, ni lo necesitan, ni lo quieren. Entonces, lo que tienen es que deshacer su posición unos días antes de la expiración del contrato. Y se olvidaron un poco de la elección del libro de Hall, ¿no? En donde los precios convergen a la expiración, los contratos, el mercado de spot con el contrato de futuros. Y algunos fondos de inversión se quedaron dormidos y el 20 de abril estaban queriendo hacer su roll over. ¿Qué significa hacer el roll over? Significa vender mayo, comprar junio y julio. Entonces, salieron a vender mayo con los dedos ya en la puerta. Cuando ya en el mercado físico había precios negativos de petróleo, ya en el mercado físico, porque ya no cabía en Cushing, ya no había dónde guardarlo. Y esos amigos todavía tenían miles de contratos de futuros en las manos para hacer roll over. Entonces, pues les tomaron los dedos en la puerta, ¿no? Y si se hubieran fijado un poquito en el jueves y viernes anterior, en donde los precios físicos ya estaban en el suelo, hubieran hecho algo antes. Pero se olvidaron de esa elección del libro de Hall, en donde el mercado de futuros y el mercado spot siempre convergen a la expiración. Y el que jala, digamos, al mercado futuros, el que lo lleva a sus fundamentales, pues es el mercado físico. Es el mercado del día a día, es el contrato de los fundamentales, de oferta y demanda del bien físico, no del financiero. Entonces, bueno, aquí es lo que estoy explicando. Tal como se hace 12 años en gas natural, 12 a 15 años, hay mucho dinero de fondos de inversión en el mercado. Estos participantes suelen tener hasta 70% de su portafolio en el primer mes de la curva, el próximo a expirar, a expiración, perdón, y hacen el rollover en los últimos días de vida de ese contrato. El contrato de mayo de petróleo expiraba el 21 de abril, y el 20 de abril estaban estos fondos de inversión corriendo como una manada espantada de animales, queriendo deshacerse de su posición, haciendo el rollover. Y pues ya vimos lo que sucedió, ¿no? Salieron a vender. En 20 minutos fue la catástrofe mayor de la bajada en precios. ¿Por qué? Pues estaban estos fondos de inversión sin liquidez, ya sin liquidez en el mercado, queriendo vender sus posiciones y comprando junio. Eso fue como una pinza gigante. Vendo mayo, compro junio. Lo que hicieron es tirar el precio de mayo terriblemente y subir el precio de junio. Y obviamente los traders de físico, pues aprovecharon también esa situación para hacer dinero, ¿no? Para, como repito, rentando BLCC y algún otro tipo de almacenamiento. Entonces, ya la CFTC después del 20 de abril, viendo lo que sucedió, ya pidió a los fondos de inversión, a ver señores, hagan su rollover a tiempo, por favor, no quiero más sorpresas. Entonces, no esperen al penultimate, como le llaman el penúltimo día de expiración, que es cuando expiran las opciones, porque, pues, pasa lo que pasa, ¿no? Por favor, todos con orden. Este señor, Heath Tarbert, es el chairman de la CFTC, de la Commodity Futures Trading Commission, y en su cuenta de Twitter, pues pone, están muy preocupados por lo que sucedió y que van a vigilar y revisar qué es lo que sucedió, ¿no? Particularmente habla ahí en el contrato de energía de mayo del WTI. Y ya pidió, ¿no?, que los fondos de inversión, pues, hagan su rollover de manera más ordenada, ¿no? Pero ya están con los ojos ahí puestos en esta gente. Otro tema que abre, ¿no? Otro tema en donde impacta esto que sucedió. Riesgo crédito de las cámaras de compensación de los mercados organizados. En cuanto sucedió esto, hubo muchas voces que dijeron, cuidado, esto pudo haber quebrado a los mercados organizados, como el Chicago Mercantile Exchange, o el London, el ICE, ¿no?, el Intercontinental Exchange, pudieron haberlos quebrado. ¿Por qué? Porque cuando yo compro una posición en un futuro, me calculan, son compras apalancadas. Yo no pongo todo el dinero que vale la posición, como le llaman el valor nacional de la posición. Si compro 50 contratos que valen 10 dólares, el valor nacional de mi posición es de 500 dólares, ¿no?, 50 por 10. Y solo me piden el 25% de eso como una garantía. Si el mercado un día baja, me hacen el mark to market y me dicen, señor, ponga más dinero antes de las 5 de la tarde o liquidamos su posición. Entonces, van haciendo esa limpia, digamos, para que no tengan demasiado riesgo crédito. Pero todo suponiendo que el precio iba a llegar a cero, ¿no? O sea, todo está calculado, el riesgo crédito estaba calculado para que los precios llegaran a cero. Pues resulta que con estos precios negativos, el modelito se acaba, ¿no? Es decir, estaba calculado el riesgo crédito con una pérdida limitada. Resulta que con precios negativos, pues la pérdida es ilimitada. Teóricamente es infinito. Entonces, pues ahora, ¿cómo calculan el riesgo crédito, no? Es todo un issue. Hay gente que se quedó con los dedos en la puerta. Está el caso de un trader allá en Asia que no tradeaba con una plataforma muy sólida y nunca vio que los... Él compró a 10 centavos de dólar, una posición de 70 mil dólares en petróleo. Y su... Digamos que su aplicación nunca le mostró que ya había precios negativos, que ya había precios negativos porque no estaba configurada para ello. No era una plataforma muy sólida como Bloomberg o Reuters. Entonces, él se quedó a sufado a dormir tranquilo diciendo, mañana rebota y hago mucho dinero. Y cuando despertó, lo que tenía era un aviso de que debía 9 millones de dólares. Y si no cubría eso, su posición se liquidaba. Entonces, pues eso va a acabar en tribunales, ¿verdad? Pero es justamente este tipo de cosas lo que abrió eso de los precios negativos. Tenemos también un tema de riesgos crédito, ¿no? Y como este amigo de Asia, pues hay muchísimos seguramente que no han liquidado sus posiciones o que le deben dinero, digamos, a la Cámara de Compensación porque los precios no pararon en cero, se fueron a menos 40, ¿no? Entonces, ahí hay un tema por el que trabajar, ¿no? Ahí está el precio del petróleo, ¿no? 120 años o más de historia de precios del petróleo. 150 años de historia de precios del petróleo y como vemos, precios nominales. Ahí se ve una cosa rara, negativo en menos 37 y fracción. La mezcla mexicana, afortunadamente, tiene más peso el crudo tipo Brent que el WTI, pero también tiene el WTI. Entonces, nos pegó ese día, cerró menos 2.37. O sea que ese día le pagamos a nuestros clientes para que se llevara nuestro petróleo. La verdad, el costo promedio de producción en Pemex es de 14.06, nada más para cubrir costos operativos. Pero, bueno, análisis más serios hablan de que cuando Brent cotiza por debajo de 30 dólares, ya para cubrir todos sus costos, no solo los operativos, Pemex pierde dinero en el 80% de sus campos. ¿No? Brent, a 30 dólares, Pemex pierde dinero en el 80% de sus campos petroleros. Y otra vez, nuestro amigo Heath Tarbert, el chairman de la CFTC, nos pone aquí que, pues, para él, lo que pasó fue, estuvo, tuvo su fuente en los fundamentales, ¿no? en oferta demanda, en oferta demanda, del crudo, habla ahí de la, del tema de coaching, ¿no? Y, y en, habla en particular también, en este caso, en el lado izquierdo, si lo ven, dice, los precios spot, ya se habían acercado a cero, o incluso ya eran negativos, ¿no? En los mercados cash, en los mercados de, de físico, antes de lo que sucedió el lunes 20. Entonces, otra vez, me parece que ahí los fondos de inversión se olvidaron de la elección del HOD. Si se hubieran fijado que jueves, viernes, ya había precios negativos en los mercados físicos, tendrían que haber hecho algo de inmediato. Y como dice, el, el chairman de la CFTC, nuestro rol en el mercado es facilitar la convergencia entre precios spot y precios futuros a la expiración, ¿no? Otra vez, el HOD. Entonces, bueno, este es, lo que yo les quería compartir. Me parece que, nos deja muchas lecciones por todos lados esto que sucedió. Y, bueno, pues yo, yo cedo la, la palabra a mis compañeros. Bueno, pues muchísimas gracias, Pablo. Yo creo que es, una extraordinaria exposición de la realidad en estos mercados. Y, pues bueno, sin más preámbulo, cedo la palabra a Manuel. Manuel, bienvenido. Si nos pudieras compartir. Sí, ¿qué tal? Muchas gracias por, por la invitación. Me gustaría iniciar esta charla compartiendo con ustedes dos citas, dos frases que creo que nos pueden ayudar a entender un poquito la relevancia que ha tenido el petróleo, los precios del petróleo sobre la economía, sobre la economía mexicana. la primera frase es del, o fue del presidente de México, José López Portillo, en el periodo 76-82. Y esto que lo voy a comentar, lo expuso en su primer informe de gobierno el 1 de septiembre de 1977. el presidente López Portillo comentó en aquella ocasión que, en el momento actual, los países se pueden dividir en dos, los que tienen petróleo y los que no tienen petróleo. Y nosotros tenemos petróleo, dijo el presidente López, López Portillo, y a continuación comentó en su exposición que, durante los últimos años, México había tenido que aprender a administrar las crisis económicas, pero que a partir de ese momento México tendría que aprender a administrar la abundancia. Esa fue, esa era la posición del presidente López Portillo, creo que sintetiza mucho de lo que sucedió en aquellos momentos. La segunda frase que me gustaría compartir con ustedes es la del doctor Guillermo Ortiz, el doctor Guillermo Ortiz fue secretario de Hacienda, fue gobernador del Banco de México, presidente del Consejo de Educación Financiero Banorte, un economista, un financiero con mucho renombre. En el 2009 el doctor Ortiz comentó en una reunión que lo peor que le pudo haber pasado a nuestro país es haber tenido petróleo. Es decir, en este rango de ideas ha estado oscilando la economía de México, la economía de nuestro país y me gustaría llevarlos a ustedes a través de un recorrido que empieza justamente desde la administración del presidente López Portillo y un poquito hacia adelante platicar cuál es la expectativa que se tiene con respecto al peso del petróleo. Insisto, el peso del petróleo ha jugado un papel muy importante, muy relevante en el devenir de la economía y efectivamente nos ha impactado a todos de alguna forma. Quizá lo primero que me gustaría compartir con ustedes es dónde estamos parados hoy o entender en dónde nos encontramos el día de hoy. No se puede entender si echar un vistazo atrás y repasar la exuberancia de los precios del petróleo en la década de los 70 y después la debacle, el colapso de los precios del petróleo y el impacto que esto tuvo sobre la economía mexicana en la década de los 80 y más adelante. Quizá aquí lo primero que me gustaría compartir con ustedes es el incremento tan importante que tuvo el crudo en los 70 para que ustedes se den una idea de lo que sucedió en esta época en 1970 el precio del petróleo del barril del petróleo era de 1.2 dólares por barril para el cierre de 1980 ya el precio del crudo mexicano era de 33 dólares por barril ok y déjenme insistir en este punto no estamos hablando de que el precio del petróleo se duplicó se triplicó o se triplicó estamos hablando de que en un lapso de 10 años el precio del barril del petróleo se multiplicó por 33 es decir un fenómeno sin lugar a dudas muy importante que tuvo diversas connotaciones desde el punto de vista económico me gustaría muy rápido compartirlas con ustedes quizá lo más importante es que junto con este incremento en el precio del petróleo cuando también se incrementó de manera muy importante el gasto del sector público y la inversión del sector privado siempre alrededor de la industria petrolera quizá uno de los grandes defectos que tuvimos en esta época es el no haber generado un efecto multiplicador en toda la economía gracias a este incremento tan importante en el precio en el precio del petróleo evidentemente esto fue con consecuencia una expansión muy importante del producto interno bruto que hacia finales de los 70 llegó a crecer 8 o 9% un crecimiento una expansión de la economía muy significativa y por supuesto junto con esto también un crecimiento muy importante en el empleo varios temas que nos van a ayudar a entender lo que sucedió en la época tiene que ver con el hecho de que en la medida en que se percibía que iba creciendo el potencial petrolero de nuestro país también aumentó el acceso o mejoró el acceso tanto del sector público como del sector privado a los mercados financieros internacionales a los mercados de capital con esto el endeudamiento de nuestro país aumentó de cerca de 20% 22% en 1976 a cerca de 35% como proporción del producto interno bruto en 1980 es decir hubo una expansión muy importante un crecimiento muy importante de la deuda de México y cerca del 35% de todo este endeudamiento era únicamente de petróleo mexicano ok muy bien otro tema que vale la pena destacar dos temas muy importantes es que México dado este gran potencial petrolero se convirtió en un país monotransportador ok el 60% en 1980 el 60% de nuestras exportaciones eran únicamente exportaciones petroleras ok y por otro lado también aumentó y hay que decirlo la dependencia del sector público a de los ingresos petroleros en 1976 únicamente el 7% de los ingresos del sector público provenían de la venta de petróleo y en 1982 al finalizar la administración del presidente López Portillo ya el 24% de los ingresos del sector público provenían del petróleo de la venta de petróleo este fenómeno del incremento en el precio del petróleo evidentemente también trajo consecuencias muy importantes a nivel global y una de las más importantes es que junto con el incremento en el precio del petróleo también se empezaron a presionar los niveles inflacionarios ok que es lo que detonó este incremento tan importante en la inflación a nivel global que los bancos centrales particularmente la Reserva Federal de los Estados Unidos incrementara la tasa de interés es decir que asumieron una política monetaria restrictiva ok para ustedes tener una idea del impacto que posteriormente tuvo esta política monetaria restrictiva la tasa de interés de los federal funds se incrementó de 4% en 1977 a 22% en 1980 ok se multiplicó por 5 la tasa la tasa de interés en la medida que aumentó la tasa de interés se desaceleró el producto interno bruto a nivel mundial y por lo tanto los precios del petróleo empezaron a caer de esta forma se consolidó un una combinación que derivó en una de las peores crisis económicas en nuestro país por un lado una apuesta prácticamente al 100% al sector petróleo y ya vimos que estos empezaron a caer a partir de 1981 y por otro lado un incremento importante en las tasas de interés cuando el país estaba sobreendeudado de manera tal que aquí empezó yo diría o esta fue la fuente de las crisis económicas que estuvimos arrastrando durante toda la década de los 80 el precio del petróleo en aquella época cayó de 33 dólares por barril en 1981 a 11 dólares por barril en 1986 es decir en un lapso de 6 años con una caída de 60% en los precios del petróleo insisto desafortunadamente México era un país altamente dependiente del petróleo eso ha cambiado cierto eso ha cambiado en los últimos años sobre todo a partir de la entrada en vigor el 1 de diciembre de 1994 del tratado del libre comercio lo cual promovió que México empezara a voltear hacia los sectores manufactureros al cierre del año pasado del 2019 México ya era un país muy diferente desde el punto de vista del sector exportador al cierre del año pasado el 89% de las exportaciones eran manufactureras y solamente el 6% eran exportaciones petroleras ok entonces este es un dato duro es un dato muy importante para entender en donde estamos parados hoy en día y quizá aquí el mensaje que me gustaría transmitirles para entender donde estamos parados en esta crisis actualmente no estamos viviendo una crisis de balanza de pagos ok no tenemos como en el pasado como en el pasado una currency crisis derivado de un colapso de la balanza de pagos es cierto la moneda mexicana el peso ha perdido valor en los últimos meses pero esta pérdida de valor está asociado a un fenómeno de incertidumbre y volatilidad global más que a un problema de balanza de pagos o a una pérdida de reservas internacionales como en el pasado no obstante si es importante destacar algo si bien es cierto hoy esta caída tan importante en los precios del petróleo que comentaba ya Felipe y Pablo no ha tenido y hay que decirlo así no ha tenido un impacto en la balanza de pagos si hay que reconocer que el sector público sigue siendo muy vulnerable a esta caída en los ingresos en los ingresos petroleros comentábamos hace un momento que por ahí de 1981 82 el 24% de los ingresos del sector público eran ingresos petroleros al cierre del año pasado al cierre del 2019 el cerca del 18% de los ingresos del sector público provenían todavía de la exportación de la venta externa de petróleo es decir sigue siendo sigue habiendo una dependencia importante del sector público a los precios a los precios del petróleo ok la mala noticia es que no solamente el sector público ha visto mermado sus ingresos petroleros sino que en la medida en que el país desde el año pasado ha entrado una dinámica de menor actividad económica el año pasado debido a una falta de confianza y una caída en inversión y ahora aderezado con este problema de la pandemia bueno esto se va a reflejar en una caída importante de la actividad económica y por lo tanto también los ingresos tributarios se van a venir abajo es decir desafortunadamente el margen de maniobra que hoy tiene el gobierno para ayudar a enfrentar esta crisis tan profunda está totalmente acotado ¿qué es lo que hemos visto? pues hemos visto y de hecho ayer cesionó la junta de gobierno las autoridades monetarias en nuestro país han asumido al igual que en el resto del mundo una política monetaria altamente expansiva es decir a través de recortes sucesivos en la tasa de interés en lo que va de este año Banco de México considerando la sesión de ayer ha recortado en cuatro ocasiones la tasa de interés que actualmente se ubica en 5.5% dos de estas cuatro reuniones por cierto fuera del calendario lo cual habla de la emergencia que percibe la autoridad monetaria para ayudar a la a la economía sin embargo a diferencia de lo que está pasando en nuestro vecino Estados Unidos en donde además de llevar la tasa de interés a 0% han inyectado una cantidad de recursos importantísimos para ayudar a la economía en México esto no lo podemos hacer es decir la política monetaria en México es insuficiente la economía en nuestro país es totalmente inelástica a la a la tasa de interés lo cual quiere decir en otras palabras que la tasa de interés en México podría ser de 0% y no va a crecer la economía esto porque tenemos una una limitada capacidad de la política fiscal entonces estamos en el peor de los mundos ¿no? la verdad es que no tenemos margen de maniobra y lo que vamos a ver desafortunadamente es que en este 2020 vamos a tener la segunda recesión más importante desde que México es independiente ¿ok? ustedes recordarán la caída más importante del Producto Interno Bruto la registró México en 1932 cuando como consecuencia de la gran depresión en Estados Unidos el PIB se contrajo 15% ahora en este año los analistas tienen un consenso más o menos de una caída de 10% en la economía más la tarde para todos nosotros nos tocó vivir insisto la segunda caída la segunda recesión más profunda de la historia del México del México independiente ¿qué es lo que puede suceder más adelante? bueno seguramente los precios del petróleo se van a se van a recuperar no creo que alcancemos los niveles que se alcanzaron en 1900 perdón en el 2012 cuando la mezcla perdón cuando el precio del petróleo alcanzó un nivel de 110 dólares me parece muy difícil me parece más probable que llegue a recuperarse no sé quizá 40 50 dólares por barril pero la perspectiva en el largo plazo es que el petróleo el petróleo desaparezca y eso hay que tenerlo muy yo me gustaría tengo con ustedes una una de el jaque yamín de Arabia Saudita en el 2020 perdón en el 2000 en el año 2000 hace 20 años y el jaque comentó en una reunión de productores de petróleo que la era de piedra se había terminado no porque no hubiera piedras sino porque habían surgido nuevos materiales como hierro y de esa misma manera iba a acabar la era del petróleo no porque no hubiera petróleo sino porque surgirán nuevas fuentes de de energía particularmente yo no soy experto en el tema de energía de energía ni mucho menos pero sí es evidente que el petróleo cada vez está encontrando más sustitutos más sustitutos como la energía solar la energía eólica la energía proveniente de la solar de la solar etcétera según los expertos entre el año 2020 y el año 2050 el mundo dejará de depender en un 70% del petróleo ¿no? los avances han sido muy rápidos y es altamente probable que a partir del año 2030 ya el mundo sea mucho menos dependiente del petróleo la mala noticia es que justamente cuando nosotros estemos acabando de construir dos bocas pues el mundo justamente dejará de necesitar productos petroleros bueno es una de las paradojas que tiene nuestro país me parece que el gran problema que enfrentamos es que no hemos encontrado la fórmula para crecer ya sea con precios del petróleo muy altos o con precios del petróleo negativo México sigue enfrentando un panorama donde simplemente no crecemos pero ese es el gran reto que tenemos por delante el gran reto que ustedes como jóvenes deberán de afrontar en el muy corto plazo yo dejaré aquí mi plática doctor Felipe muchas gracias muchas gracias a ti Manuel extraordinaria perspectiva siempre la experiencia de estos de haber pues sido partícipe ¿no? de lo que ha significado el petróleo para nuestro país pues nos da perspectiva para esto que es sin antecedente pero me quedo ¿no? ese comentario Guillermo Ortiz que en contraste ¿no? a lo que el presidente López Portillo dijo en su momento que lo único que nos quedaba era administrar la abundancia pues no solo no la supimos administrar sino que a lo mejor terminó siendo la rifa del tigre ¿no? es correcto pero bueno pues bueno para mí es un placer ahora ceder el uso del micrófono a la doctora Nora Gavira con lo bueno lo malo y lo peor para México del petróleo en contacto adelante Nora muy bien pues parte de lo que están comentando tan ampliamente mis compañeros quiero como redondear algunas cuestiones sobre lo que hemos estado platicando aquí en la conferencia y qué es lo que va a pasar con México qué es lo que pasa con su principal empresa petrolera que es Pemex entonces lo bueno que está ocurriendo es que tenemos coberturas tenemos coberturas petroleras y no solo tenemos unas tenemos unas por parte del gobierno federal que están vigentes a partir del 2001 y Pemex tiene sus propias coberturas petroleras a partir del 2017 eso nos va a ayudar a mitigar la caída del precio del petróleo en este año y ha ayudado desde los años en que se generaron sin embargo lo malo es que estas coberturas no serán suficientes las voy a explicar muy ampliamente entonces las coberturas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público su objetivo es proteger las finanzas públicas ya lo decía uno de mis compañeros Manuel que los ingresos petroleros representaban el 16% del PIB este año con todos los problemas que ha habido en cuanto a la economía mexicana el coronavirus el precio del petróleo a finales de 2019 se esperaban que las aportaciones cayeran al 4% del PIB sin embargo lo que estaba suponiendo era que el precio del barril promedio sería de 49 dólares que iba a haber una producción de exportación promedio de 1.13 millones de barriles diarios esto es promedio de exportación la exportación total recuerden que ya había llegado a 1.6 millones con las negociaciones que se hizo con la OPEP muy bien entonces esperaban ingresos petroleros por 987 mil 300 millones de pesos que es el total del 16.2% de los ingresos federales lo que se esperaba entonces la cobertura de la Secretaría de Hacienda es para la Secretaría de Hacienda para México para que la caída en la recaudación no se vea tan afectada ahora ¿qué es lo que pasa con esta cobertura? tenemos una cobertura anual y tenemos un costo de cobertura aproximado porque realmente no sabemos cuánto cuesta de mil millones de dólares es un put asiático un put largo asiático y se dice por ahí que este acuerdo petrolero anual es el más grande y secreto de Wall Street esa información sobre cuántos barriles están cubiertos y el costo real es reservado y de hecho no solo de este año a partir de 2018 son datos reservados y se dice que son por cuestiones de mercado entonces solo podemos tener aproximaciones de lo que está ocurriendo con estas coberturas ahora hay análisis los analistas de Bloomberg lo que dicen es que las coberturas son de 250 millones de barriles y que se espera un promedio de ingreso de 20 dólares por barril con esta cobertura y lo que nos está dando como resultado son 6 mil millones de dólares pero estos 6 mil millones de dólares que se esperan por la cobertura petrolera de 2020 solo cubre el 36% de la caída recaudatoria de Hacienda entonces todavía la cobertura es muy buena hay varias noticias también de Hacienda de Pemex que dicen que las coberturas ha sido el gran negocio y sí se han ayudado pero sin embargo en el caso de la Secretaría de Hacienda solo cubre el 36% de la caída recaudatoria muy bien entonces vámonos ahora con las coberturas propias de Pemex las coberturas propias de Pemex estas son para cubrir su porcentaje de flujos de efectivo también se considera el precio de referencia que se da en la ley de ingresos que es de 49 dólares por barril los contratos de coberturas de Pemex tienen una característica medio siniestra porque los contratos son mensuales esto quiere decir que si nosotros hacemos contratos mensuales de acuerdo a las características del precio del petróleo en el último mes es como vamos a comprar la cobertura para el siguiente mes si tomamos en cuenta las grandes caídas que tuvo en abril que ya decíamos que habíamos llegado hasta precios negativos en la mezcla mexicana entonces la cobertura para mayo para junio pues debió haber sido una prima bastante alta ahora cómo funcionan estas coberturas tanto la de Hacienda como la de Pemex tienen un intervalo que en el caso de Pemex se conoce que el promedio que se encuentra ubicado en esta cobertura está entre 42 y 37 dólares por barril si está en este intervalo entonces nos van a pagar la diferencia de precio sin embargo no nos van a pagar por abajo de 37 dólares entonces siempre que el precio del barril esté por debajo de 37 dólares nos van a pagar el diferencial considerando 37 dólares por barril también este tipo de cobertura es un put largo y aquí vamos a ver también una tabla resumen de qué es lo que ha pasado con estas coberturas de Pemex algo importante para el año 2020 esto es un estimado porque recordemos que las coberturas son mensuales esto se generó a finales de enero a principios de febrero con los datos que existían entonces lo que nosotros podemos observar aquí es los barriles que sí están cubiertos que sería la primera columna los barriles diarios que sí se encuentran cubiertos los números de días que tenemos de transacciones en un año en ese año cuáles son los barriles cubiertos y el costo de la cobertura anual recordemos que para 2020 la estimación es aproximada todavía con estos datos entonces nosotros podemos decir cuánto nos costó la cobertura por cada uno de los barriles que pudimos cubrir que es la última columna lo que nosotros podemos observar es que en el último año la cobertura del barril se incrementó en 56.5% aproximadamente esto es con los datos a febrero entonces qué es lo que va a pasar esto se va a encarecer aún más y el costo de la cobertura pues obviamente va a ser muy alto ahora después de el acuerdo con la OPEP de la producción de los barriles de forma diaria si nosotros estamos cubriendo esta cantidad de barriles con este promedio diario entonces si el promedio diario de producción es de 1.681 millones de barriles nos está dando la protección promedio al dividir los barriles cubiertos en el total de producción esperado diario nos dice que solamente la cobertura de Pemex nos va a proteger en un 14% entonces las coberturas son buenas sí, sí son buenas son suficientes no lo son me voy a regresar una donde tenemos aquí las coberturas por parte del gobierno para la recaudación de ingresos para Pemex están protegidas en un 36% mientras que para las finanzas públicas de Pemex la protección de sus coberturas abarca el 14% de las pérdidas o de los barriles entonces realmente las coberturas no son suficientes para este tiempo que estamos viviendo donde la caída de los precios por las guerras comerciales el virus que tiene prácticamente paralizada la economía y la dependencia del gobierno hacia el petróleo que sigue siendo muy alta vamos a tener una gran recesión económica provocada por diversas aristas pero una de ellas va a ser este problema con Pemex y de ahí me paso a lo siguiente lo peor los resultados financieros de Pemex entonces ¿qué es lo que pasa con Pemex? Pemex es la empresa más grande que tiene México la más representativa la empresa insignia de México que es Pemex ha tenido graves problemas financieros en los últimos años pero me voy a enfocar ahorita al cierre de 2019 las pérdidas netas de 2019 fueron de 346.1 millones de pesos que representaron además casi el doble de las pérdidas del año anterior se duplicaron casi las deudas fue un incremento del 91.9% con respecto al 2018 esa es la pérdida de neta sin embargo la deuda acumulada al cierre del 2019 representó 1941.3 millones de pesos entonces el dinero que el gobierno ha destinado en 2019 el que se le ha inyectado en 2020 a Pemex pues ha sido pues dinero tirado a un barril sin fondo literalmente hablando de barriles petroleros ¿por qué? porque Pemex tiene otras peculiaridades que ha dejado que estos problemas se sigan incrementando ahora ¿qué más pasa con Pemex? tenemos pérdida de inversión al cancelar la reforma energética esta reforma energética planteaba etapas en esas etapas era para exploración de los pozos petroleros hablaban también sobre el costo de producción de los barriles no tenemos un dato específico de cuánto cuesta producir un barril porque dependiendo el pozo es lo que cuesta extraer el petróleo no es tan sencillo como decir en todos cuesta lo mismo en algunos cuesta más producir en otros cuesta menos producir la idea de la reforma energética era que las empresas extranjeras exploraran donde era más difícil encontrar el petróleo si encontraban entonces si se daban sus impuestos a Pemex y había rendimientos por respecto de la exploración de esos pozos ya había explotación si no encontraban nada las empresas absorbían los gastos pero con con la venida atrás de de la reforma energética ¿qué es lo que pasa? los las siguientes etapas no se dieron y algunas de las ya existentes fueron canceladas entonces con los pozos que actualmente existen hace un par de años se descubrieron unos pozos a casi casi a ras de tierra que fue lo que disminuyó un poco el costo pero a fin de cuentas tenemos ese estimado de 14 dólares por barril de producción y si hablábamos nosotros de que Hacienda estaba suponiendo que el precio mínimo iba a decir de 49 dólares y si nosotros estamos diciendo que el precio está alrededor de 14 dólares y se espera ahorita con los precios que tenemos que el barril cierre en 30 40 dólares por barril entonces si tenemos grandes preocupaciones en cuanto a la recaudación de Hacienda como en los efectos financieros para la petrolera otro punto importante que también ya habían comentado mis compañeros la refinería de Dos Bocas no necesitamos más petróleo caro que estamos vendiendo barato entonces eso también le está pesando a las finanzas públicas de Pemex eso también le está pesando a la inversión a la inyección del gobierno que está teniendo hacia la petrolera que sigue siendo barril sin fondo para los recursos del gobierno no van a dar los resultados que esperan de acuerdo a estas características ahora otro de los aspectos también los pasivos laborales que tiene Pemex son gigantescos en cuestión de pensiones en cuestión de prestaciones y salarios son gigantescos entonces ese es otro de los grandes problemas donde el dinero que está inyectando el gobierno de México se está yendo al pago de pasivos laborales principalmente no está habiendo una inyección directa en el crecimiento del sector petrolero en México ni se está realizando un trabajo directo en mejorar la calidad de la explotación petrolera ¿cuál es la consecuencia de todo esto? la primera consecuencia es la gran caída en la calificación crediticia de Pemex que hubo muchos dimes y diretes de varias calificadoras pero la que resultó más cruel con respecto a la asignación de calificación crediticia para Pemex estamos hablando de la calificación crediticia de largo plazo en moneda extranjera ¿ok? entonces esta se deterioró a doble B con perspectiva negativa esto quiere decir que estamos hablando que los bonos que Pemex puede vender en el extranjero son especulativos como se reciben en el exterior se consideran ya bonos basura es decir Pemex no va a poder salir al exterior a vender bonos no puede emitir deuda que se quiera vender en el extranjero la calificación crediticia de largo plazo en moneda local esa no está tan castigada todavía tenemos un triple B negativo con perspectiva negativa pero dentro de México está un poquito menos peor que hacia el extranjero ¿qué es lo que pasa? si ya tenemos mal las finanzas públicas con un deterioro de la calificación esto implica que el costo de la deuda que ya tenemos resulta más cara mayor riesgo mayor beneficio para los inversionistas entonces la tasa de interés que se tiene que pagar por la deuda se va a incrementar entonces con lo anterior que ya habíamos comentado de la situación actual de Pemex de sus finanzas internas sus finanzas por cuestiones de todo lo que ya analizamos además de un incremento en los costos de sus emisiones financieras además la crisis económica además de la pandemia que está pues este año no creo yo que se regularice yo creo que vamos a tardar más la dependencia por supuesto que si está parada la industria si está parado el transporte la dependencia hacia el petróleo pues disminuye entonces esto cómo impacta este es un impacto plenamente directo hacia la economía mexicana qué es lo que pasa está en peligro para empezar la calificación crediticia de México que ya también la tenemos en triple B entonces también está a unos pasitos de convertirse en deuda especulativa lo cual sería realmente alarmante para México porque si si bien sabemos que tiene una alta deuda externa y que ha hecho renegociaciones si se deteriora la calificación crediticia de México esa deuda externa nos costaría muchísimo más el pago que se hace de intereses sobre esa deuda se incrementaría México ya decíamos que está enfrentando actualmente también la pandemia está enfrentando la pandemia las decisiones del gobierno que han alejado a los inversionistas para empezar la cancelación del proyecto del aeropuerto en Texcoco fue el primer aviso hacia los inversionistas de que en México no hay grandes oportunidades de inversión ese fue un golpe muy muy grande hacia los inversionistas más recientemente de la cervecera en Mexicali que ya tenían una inversión de dos mil millones de dólares y todavía pensaban invertir decenas más de millones de dólares pero por medio de una consulta se decidió que no era el lugar adecuado para la cervecera entonces la inversión extranjera está mirando hacia otro lado no hacia México estaba pensando en otros países latinoamericanos está pensando en China pero están volteando la mirada y están dejando las inversiones de México por un lado entonces se cae la inversión extranjera directa a México se cae también la producción petrolera y se caen los precios se cae la calificación crediticia de México se incrementa el riesgo país de México y está en peligro su calificación crediticia entonces ¿qué es lo que va a pasar con su crecimiento económico? no vamos a tener crecimiento creo que eso todo el mundo lo sabe realmente el análisis que vale la pena hacer es en cuánto va a caer la economía mexicana que con todas estas características con todo esto que hemos visto tanto mis compañeros como yo en esta presentación pues las estimaciones las mías al menos es que vamos a caer en más del 10% va a ser una pérdida en el crecimiento económico de dos dígitos yo me voy por 10% de caída si no es que más dependiendo el manejo que se dé en este mes y en el siguiente de la pandemia eso va a determinar qué tan grave va a ser la caída y la recuperación de la industria que la industria en muchos estados se decida que abre el siguiente lunes no necesariamente va a ser lo más adecuado eso lo vamos a ver pues a finales de junio en julio cuando ya tengamos un periodo más o menos de estabilización para saber si fueron decisiones correctas o no eso va a implicar también sobre esta caída entonces veremos qué tan grave va a ser de 10% en adelante va a ser la caída anual del crecimiento económico de México y pues por mi parte sería todo muchísimas gracias muchísimas gracias a mis compañeros y gracias a Felipe por invitarnos a esta charla gracias muchísimas gracias Nora extraordinaria presentación también quisiera yo si les parece que continuemos con la sesión de preguntas y respuestas en esta charla tenemos bastantes preguntas al respecto bueno aparte de felicitarlos a todos ustedes a Nora obviamente a Manuela a Pablo si te tomo en el orden en que se plantearon las preguntas si y bueno la primera de ellas es dirigida a Pablo y nos dicen con la situación actual es una pregunta que nos hace el favor de plantear elige a Droaliet y dice con la situación actual México estaría considerado en el mercado de los futuros con otro país aparte de Estados Unidos esa es la primera pregunta la segunda de la misma persona es si el rollover puede hacerse con anticipación para que no sucedan los riesgos de los créditos y la tercera ¿qué mecanismos podemos aplicar para que en la cotización del Brent no sea un riesgo de pérdida para Pérez? Sí bueno la pregunta respecto del rollover efectivamente la misma CFTC ya está platicando con los fondos de inversión los ETF para que hagan el rollover de manera anticipada no provoquen estos cataclismos ¿no? Entonces sí eso ya se está ya se está tratando se está haciendo efectivamente la primera pregunta bueno la primera y la tercera pregunta creo que están relacionadas desafortunadamente no tenemos para dónde hacernos en términos de cambiar la referencia de nuestros precios es decir hay diferentes tipos marcadores que se llaman como el Brent como el WTI hay el Dubai hay otros crudos marcadores en otras zonas del globo pero nosotros estamos en el mercado regional del Golfo y nuestro el petróleo que más export digamos el petróleo de más calidad que exportamos producimos un poquito de crudo super ligero se parece mucho al WTI y un mercado de futuros tan fuerte no existe en ningún lado del mundo es solamente hacerlo a través de NYMEX o Chicago Mercantile Exchange no podemos no tenemos hacia dónde hacernos vamos no tenemos demasiadas opciones cuando hemos querido hacer cosas raras de decir nuestro petróleo vale más de lo que nos quieren pagar lo que ha pasado es que hemos entrado en crisis porque nadie nos compra el petróleo en el 81 82 López Portillo corrió a un director de Pemex porque dijo que el precio el precio del petróleo era bajísimo y eso no valía nuestro petróleo bueno pues nuestro petróleo lo quisieron vender más caro y lo que pasó es que no se vendió ahora no se vendía tenemos que referenciarlo a los crudos marcadores y la fórmula actual ha sido trabajada ha sido platicada ha sido consensuada con la mayoría de los compradores que tenemos en el mercado entonces no tenemos mucho hacia dónde hacernos honestamente esa es mi respuesta muchísimas gracias Pablo de hecho abonando un poco a tu comentario yo soy de la idea de que esto va a ser todavía más grave más grave o más un hecho lo que tú dices el WTI va a ser nuestro precio de referencia y lo será por décadas sobre todo tomando en cuenta que a partir del 2017 al levantarse la prohibición de que Estados Unidos importara petróleo pues el WTI se vuelve un precio de referencia no solo regional sino mundial exacto lo que antiguamente a lo mejor era más el Brent yo creo que todavía esta convergencia hacia el WTI va a ser va a ser mayor exacto ese sería mi mi pues muchas gracias Pablo tengo acá otra esta va para Manuel y nos dice también de de Eligia nos dice con el presidente de Estados Unidos Donald Trump el tratado de libre comercio se podría considerar como positivo o podría a futuro reflejar una merma económica en el petróleo no bueno yo creo que bueno el entonces tratado de libre comercio ahora llamado TEMEC que recientemente se ratificó es una una excelente noticia para para México como comentamos hemos venido siendo menos dependiente del punto de vista de balanza de pagos menos dependiente del petróleo y hoy somos un país incluso dentro del terreno de las manufacturas hemos venido evolucionando las manufacturas actuales no son las mismas manufacturas de 1994 hoy nuestras manufacturas se consideran de valor agregado a diferencia de lo que vendíamos en 1994 entonces hemos avanzado mucho en ese en ese sentido y creo que lo que estamos logrando es convertirnos en un protagonista manufacturero a nivel global ¿no? en la parte automotriz somos el cuarto país más importante en la producción de automóviles y eso sin lugar a dudas ha sido una buena noticia ¿no? como comentábamos hace un momento hoy si ustedes se dan cuenta no tenemos un problema de balance de pagos eso es una buena noticia y el tema del petróleo lo que ha hecho es afectar sí de manera muy seria y dramática a a los ingresos a los ingresos públicos se estima que para este año la dependencia del del gobierno a los ingresos del proveniente de las importaciones petroleras va a caer del 18% del año pasado a 4% esto derivado de la fuente de caída en el petróleo y que en el 2021 esto asumiendo que se recuperan los precios del petróleo nuevamente el 12% de los ingresos totales del sector público van a provenir del sector petrolero me parece que es muy importante uno tener presente que México es un país muy sólido desde el punto de vista de la balanza de pago y por otro lado que el sector público tiene que buscar nuevas fuentes de ingresos me parece que hay un trabajo muy importante todavía que hacer desde el punto de vista de reforma fiscal de reforma tributaria de manera tal que estos sean los ingresos más importantes del sector público muchas gracias Manuel de hecho aprovechando que tienes el micrófono nos pregunta un querido amigo mutuo que es Jorge García si tu opinión sobre lo transcribo dice cada la curva de swaps que descuenta más de 180 puntos base para diciembre una tasa terminal de alrededor del 4.25% y la pregunta es si tú coincides con ella o ves un nivel diferente bueno sin lugar a dudas es una pregunta típica de un trader ¿no? muy agradecido con la pregunta de nuestro buen amigo Jorge García Párez si yo coincido en que vamos a seguir viviendo una política monetaria altamente expansiva yo creo que el Banco de México va a seguir recortando la tasa de interés yo veo un riesgo muy importante ¿no? como comentábamos hace un momento la economía mexicana es inelástica a la tasa de interés es decir estamos este concepto se conoce en la teoría económica como la trampa de la liquidez si no importa cuál sea el nivel de tasa el país no va a crecer que es lo que comentaba hace un momento y el Banco de México va a tener que evaluar muy seriamente hasta dónde llevar la tasa de interés sin afectar los flujos de capital porque evidentemente hay una buena posición de la tendencia de bonos mexicanos está en manos de extranjeros si los extranjeros perciben que el nivel de riesgo doméstico compensa más que proporcionalmente el nivel de tasa es altamente probable que destilanice a un destino de inversión más seguro que México y a partir de ese momento se puede presentar una salida de capitales y eso sí ya tendría un impacto muy importante en la balanza de pagos entonces puntualmente reponiendo la pregunta de nuestro buen amigo Jorge sí creo que hay margen para que la tasa de interés siga cayendo la tasa de interés de referencia me parece que la frontera que marca el nivel de fuga de capitales y la estancia en el país es alrededor del 4% de manera tal que no creo de ninguna manera a menos que Banco de México sea un riesgo muy importante que la tasa baje más allá de 4.25 o 4% Muchas gracias Manuel bien la siguiente pregunta yo creo que podría sería para Nora y acaba de parte de Fernanda si nos dice nos pregunta que ¿qué tendría que hacer el gobierno en caso de que la política monetaria actual expansionaria siga sin funcionar para potencializar la economía? Yo creo que esa es la pregunta del millón ahorita y no solo para México sino para muchas economías porque estamos pasando por un periodo que no se había proyectado yo creo que en ningún escenario o sea la economía de México ya venía de picada antes del coronavirus de cualquier forma ya teníamos estimaciones de que la economía se iba a caer de hecho el año pasado el crecimiento de punto cero algo por ciento pues es nada ya estaba hablando de la caída actualmente ¿qué se puede hacer? fomentar la inversión que ya vimos que es un poco complicado y ayudar a las empresas porque muchas veces cualquier mortal siempre que oímos hablar de empresa pensamos en Slim pensamos en Salinas Pliego pensamos en Coca-Cola pensamos en grandes empresas pero realmente hablar de empresas es de la tiendita de la esquina de la panadería del que todos aquellos comerciantes el pequeño restaurante todos esos son comerciantes estaba leyendo que hay un estimado de que el 80% de las MIPIMES se van a perder entonces esto va a seguir tirando la economía ¿qué se puede hacer para rescatarla? lo que se necesita es apoyo a las empresas el presidente también ya dijo que no va a haber rescate de empresas él también sigue pensando en las grandes empresas de hecho las empresas grandotas ya hicieron un acuerdo con bancos internacionales para que se dé un préstamo a las pequeñas empresas que son cadena productiva de las grandes empresas con la garantía de las grandes empresas de que cuando se reabra la economía van a poder producir vender y van a tener para pagar eso se me hizo un excelente plan por parte de la iniciativa privada pero realmente creo que el gobierno no ha hecho su tarea en cuestión del rescate económico a las empresas tampoco ha hecho su tarea en cuestión de fomentar las inversiones extranjeras entonces yo creo que serían esas dos partes en cuestión de salud pues lo que necesitamos es gente sana si bien es cierto que el encierro está tirando la economía también el no encierro puede generar un colapso en cuestiones de salud lo cual también es muy grave entonces ¿qué se debe de hacer para rescatar la economía? pues cuidar la salud si es cierto y es importante que hay que abrir todo el sector empresarial lo más pronto posible como se pueda fomentar la inversión extranjera y bueno los proyectos de gobierno dejar algunos que no son productivos como Dos Bocas el Tren Maya son proyectos el mismo aeropuerto que quiere hacer en Santa Lucía son proyectos que no están generando o no van a generar un crecimiento económico de hecho van a generar mayores pérdidas y va a ocasionar una mayor caída y pues esa sería mi respuesta muchas perdón usted adelante Manuel la vas complementando un poquito el extraordinario comentario de Nora como comentábamos hace un momento también lo personal me parece que el margen de maniobra del país como un todo es muy estrecho ¿no? comentábamos ahorita que a diferencia de Estados Unidos en donde se piensa inventar cerca de 3 trillones de dólares a la economía para sustentarla junto con una política monetaria que llevó la tasa de interés a 0% en México esto no funciona o no ha funcionado justamente porque el gobierno no tiene los recursos para apoyar a la economía lo cual nos lleva a una única solución que es igualmente complicada si el gobierno quisiera ayudar a la instrumentación de diferentes programas de apoyo para que la economía se reactive tendría que recorrir forzosamente y es el único camino que le queda al endeudamiento que no quiere que no quiere efectivamente que no quiere ¿no? si lo hiciera esto nos llevaría a que en el corto mediano plazo se tendría que llevar a cabo una política o una reforma tributaria de gran alcance que tampoco quiera hacer es decir se tendría que ampliar la base grabable de manera hasta que se pudiera afrontar y disminuir eventualmente este endeudamiento lo cual nos lleva insisto a una situación lo único que nos queda es resignarnos y esperar como comentaba Nora pues una caída brutal en el producto interno bruto este año habrá que ver si efectivamente surgen los estadistas en el gobierno que puedan echar a andar un programa de apoyo eficaz para la economía mexicana muchas gracias Manuel yo creo que excelente comentario y al respecto yo creo que es muy interesante le recomiendo y ahora pongo en la liga el martes estuvo en una rarísima conferencia bueno en una rarísima entrevista por más de una hora el secretario de Hacienda con Leo Zuckerman en Foro TV y justo hablaba sobre esto sobre cuáles son las posibilidades reales que ven ellos de que México pueda financiar un déficit como pues cabría y es pues es deprimente escucharlo pero desde mi punto de vista veo un poquito más de sensatez en eso agarrar y decir no podemos o sea no queremos no es cuestión de no querer sino a lo mejor es de no poder o cuál sería el impacto que esto podría tener en el mediano plazo una vez en términos de que se pierda la disciplina fiscal que pues está colgada de alfileres en este momento pero en un momento pongan la liga tengo una pregunta varias preguntas más yo creo la siguiente sería para bueno tiene que ver y yo creo que acá valdría la pena permítanme que les comparta algo que está sucediendo ahorita en el mercado y que creo que es interesante que es precisamente el mercado de perdón en el mercado de futuros y que tiene que ver con lo que como con lo que comentaba Pablo esta es la situación en este minuto y vean por dos centavos pero ya no estamos en contango sino en backwardation entre junio y julio como pueden ver ahí parece que estas medidas que comentabas Pablo han tenido efecto porque es claramente que hoy el volumen que se está en estos momentos se está comerciando el contrato de futuro es cinco veces el de julio que el de junio es decir el de junio que el martes es el último día de comercio está dos centavos arriba del de julio y de ahí ya viene ahí sí a partir de agosto el resto es importante y esta pregunta tiene que ver con la siguiente se menciona el precio de 49 dólares sí este sobre la cobertura y quería que vieran sí que es hasta julio 2027 donde el mercado está contemplando ahorita un nivel de 49 dólares por barril sí prácticamente sin haber operaciones en un plazo tan largo eso es cierto bueno y la pregunta tiene que ver sí con esto precisamente que es a ese nivel de 49 dólares es de José Antonio Galindo ¿qué porcentaje de la producción de Pemex realmente estará cubierta a este nivel que les digo de acuerdo con el mercado de futuros no cabría esperarlo hasta dentro de siete años si me permites yo lo comentaba o sea en las coberturas de la Secretaría de Hacienda se cubre el 36% de la producción de los barriles diarios solamente y en cuanto a las coberturas de Pemex es el 14% sí pero digamos acá el punto es que estas coberturas son por un tiempo determinado sí claro sí sí o sea van a variar Pablo sí la cobertura a 49 dólares fue para para este año 2020 y normalmente lo que se hace es que durante el año se va viendo el momento ideal para cubrir el siguiente año ¿no? entonces hoy día como está el mercado pues este si se hace la cobertura va a ser a niveles sustancialmente menores de 49 dólares porque el mercado no está ahí entonces va a estar complicado el año que entra en ese sentido sí por otro lado yo creo que es muy interesante y como desde el punto de vista de de mercados y yo diría que desde el punto de vista de psicología de mercados el repunte de hoy que ha tenido precisamente el contrato que el martes deja de operar si lo comparamos con el mes pasado ¿no? el mes pasado estaba en 18 abajito de 19 dólares hoy está 10 dólares arriba ¿sí? el contrato que el martes deja de operar versus hace un mes el contrato que el siguiente martes dejaba de operar entonces estos 10 dólares de diferencia tan solo ya ha subido 7% el contrato ¿no? y si vemos la capacidad de cuching ¿sí? que es la parte clave que hemos estado comentando ¿sí? el último corte es al viernes de la semana pasada y había 62 mil 444 62 millones ¿sí? 62 millones perdón de barriles 62 millones de barriles sobre una capacidad práctica que entiendo que está por ahí de 76 ¿no? si esto lo comparamos con digamos el equivalente que sería el viernes el viernes anterior al día este día tan sui generis en realidad ha aumentado 2.700.000 barriles más ¿sí? el almacenamiento no es gran cosa como para hablar de una diferencia yo diría de 10 dólares entre de un viernes a otro viernes y sobre todo pues de ese pánico que hubo el martes perdón el lunes que lo llevó a los 40 dólares negativos había posibilidades ¿no? entonces aún por ejemplo con el comentario que tú hacías Pablo que es muy muy atinado sobre el enorme el extraordinario aumento que ha habido en lo que es el costo de la renta de los grandes buques petróleos del LCC ¿no? más o menos comentabas tú que está a 200 mil dólares ¿no? se multiplicó por 5 ¿no? de 40 mil dólares diarios a 200 mil pero pensando en un BLCC un BLCC tiene una capacidad alrededor de 2 millones de barriles correcto y entonces pensando en esto son más o menos aún a este precio sin precedente o digamos extremadamente elevado estamos hablando de 10 centavos por día por barril correcto 30 días serían más o menos 3 millones perdón 3 millones de dólares ¿sí? o 3 dólares por barril lo que nos costaría almacenarlo un mes ¿no? pues si te estaban pagando números redondos 40 dólares por recibir el barril ¿no? si te costaba 3 dólares meterlo en un barco y tenerlo 30 días sigo pensando que había oportunidades y no las dejaron ver estos traders que a lo mejor no son traders de petróleo pero son traders financieros que se apanicaron ¿no? así es no sé tu perspectiva al respecto si digo si si se hicieron estos trades con base en almacenamientos flotantes ¿no? en almacenamientos con BLCC se hicieron ya en estos días de abril ¿no? 20, 21 22 de abril y seguramente ya hicieron el hedge en donde ya aseguraron su utilidad yo creo que ahorita ya esa oportunidad se fue y lo que estamos viendo en el mercado ya es otra narrativa que a mí me me sorprende ver estos precios como tú también comentas Felipe el almacenamiento en Cushing pues está también sigue al tope hay mucho almacenamiento en tierra hay mucho almacenamiento flotante no se ha reactivado como tal las economías en el mundo entonces primero habría que ver que la demanda suba segundo que se acabe los inventarios tan grandes que hay alrededor del mundo y tercero ahora sí ya haciendo ya van ya van a coincidir oferta y demanda entonces creo que falta mucho como para que hoy el mercado esté tan optimista pero bueno es mi punto de vista ¿no? Muchas gracias Pablo no sé Manuel Nora si quieran abundar algo yo quisiera comentar algo de lo que están diciendo aquí en el chat sobre Pemex que yo creo que son de las ideas que nos han inculcando que no son del todo cierta porque aquí Carlos nos pregunta que si finalmente se vende un porcentaje de Pemex a los privados ¿qué pasaría? para empezar nunca se ha intentado vender Pemex que no estaría mal a mi punto de vista la reforma energética era lo que vendían eran permisos esos permisos eran para exploración y explotación de hidrocarburos no nos estaba vendiendo Pemex entonces ¿qué ventaja tenía eso? ¿qué otros iban a tener los costos? ¿sí? ¿no me oigo? no, sí, sí adelante entonces esa sería una parte o sea sí sería importante sí pero somos estamos en un mundo donde cada vez la dependencia del petróleo es menor entonces generar más petróleo quizá no sea lo más adecuado otra de las preguntas que hacían aquí es que si Pemex es rentable de acuerdo a lo que cuesta producir los barriles de petróleo y en cuántos se están vendiendo y considerando los antecedentes de Pemex al momento no es rentable y otra más que estaba por aquí que ¿qué va a pasar en un futuro con Pemex? ¿qué va a pasar con Pemex? las pérdidas económicas de Pemex van a seguir incrementándose porque con los nuevos precios del petróleo que parece ser que no se van a recuperar este año teníamos fijo un precio de 49 dólares por barril para todo el año para todos los análisis y proyecciones que no van a estar en 49 no creo que se recupera 49 este año entonces ¿qué va a pasar con Pemex? dinero que le mete el gobierno va a ser dinero perdido Pemex tiene una gran crisis financiera y está a un pasito de la quiebra necesita inversión y ahora sí eso sería todo de mi parte muchas gracias Felipe gracias a ti Nora y bueno retomo acá hay una pregunta yo creo que es de interés de bueno todas son interesantes pero particularmente esta de Heriberto Padilla nos dice que hablando del contango si se sabe algo del domo salino de Tuzan de Petro pero yo quisiera si no les importa atender esto tengo entendido que este domo salino ya es funcional y tiene una capacidad de almacenamiento de cerca de 7 millones de barriles entonces ahí mi pregunta sería para ustedes Pablo Nora este famoso domo 7 millones de barriles ¿qué significan en términos de la producción diaria de México? ¿cuántos días de producción podría ir ahí? la producción diaria de Pemex anda alrededor de 1.7 millones de barriles pero exportamos 1.1 y exportamos porque tenemos que generar efectivo para poder pagar el servicio de la deuda de Pemex entonces en realidad en el mercado digamos van a las refinerías pues entre 500 y 600 mil barriles diarios entonces pues sería alrededor de 10 millones de perdón 10 días de consumo local ayudaría si ayudaría por ejemplo en gasolinas pues no tenemos prácticamente almacenamientos tenemos un margen de maniobra pequeñísimo que es de 2 días siendo que en Estados Unidos por ejemplo tienen hasta 90 días nosotros tenemos 2 días de almacenamiento por eso ocurrió el desabasto de gasolinas tan fuerte en el diciembre pasado no tenemos ahí margen de maniobra y todo almacenamiento pues ayudaría de hecho la reforma energética para mí era el plan perfecto para que Pemex saliera de problemas y si no sobrevivía pues dejarlo morir pero ya sin contaminar las finanzas públicas a lo que se enfocaba la reforma energética era que Pemex se dedicara con socios con riesgos de dinero compartido a explorar petróleo que es la parte es el upstream es la parte rentable del negocio y se olvidara del downstream que es por ejemplo la refinación de petróleo que es donde se pierden miles y miles de millones de pesos y donde somos muy muy malos nuestras refinerías están abandonadas están en un estado deplorable operan al 35% de capacidad y la idea de la reforma energética era que de eso se ocupen los privados Pemex dedica a extraer petróleo y hacerla independiente de cualquier apoyo gubernamental que fuera una empresa totalmente independiente en patrimonio proyectos rentables etcétera sin dependencia del gobierno federal entonces desgraciadamente llegó este gobierno y dijo pues no cancelamos las rondas petroleras para extraer más petróleo y le metemos a la refinación que es justamente en donde perdemos miles de millones entonces pues en sentido contrario a lo que se ha diseñado y creo que bueno vamos a pagar las consecuencias de ello ¿no? Sí muchas gracias Pablo de hecho la siguiente pregunta bueno no sé si Manuel Nora quieran tengo un comentario al margen perdón porque alguien tiene abierto su micrófono y tiene mucho ruido y además hay alguien que se nos duerme y alguien que está trabajando algo en su casa y tienen los micrófonos prendidos entonces sí les pediríamos de favor si pueden apagar su micrófono muchas gracias ahora sí perdón adelante perdón Felipe es que me quedé pensando un poco en la en la pregunta de nuestro amigo Jorge García nada más que sea es una 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 acotación con respecto a lo que nos preguntaba si pensamos en una inflación de 2.5% ajá pensar en que la tasa de interés nominal se ubique en 4.5% que es lo que yo estimo que es a lo que va a llevar Banco de México la tasa la tasa de referencia estamos hablando de 200 pips de tasa de interés real lo cual en esta circunstancia digamos que no que no es que no es mala pero por otro lado algo que me parece muy interesante y no sé si por ahí va la pregunta de Jorge es quizá hoy una de esas pocas ocasiones en en los mercados financieros donde la estrategia de inversión es muy clavada es decir si pensamos en el nivel actual que es 5.5% ¿no? y si pensamos que la tasa se puede ir a 4.5% o a 4.25% si consideramos el nivel que está descontando la tasa de swap estamos hablando de que la tasa de interés en el país poco más o menos se va a caer 125 pips ¿no? y eso es clavadísimo me parece que desde el punto de vista de estrategia de inversión es de las pocas veces en donde podemos decir o podemos pensar en una estrategia de ampliar la duración de las carteras prácticamente sin temor a equivocarnos es decir vamos a tener una ganancia de capital bien interesante yo diría segura únicamente porque las circunstancias de la economía justifican esta caída de 100 o 125 puntos base en la tasa de interés entonces me parece que insisto desde el punto de vista de estrategia yo creo que está clavado aumentar la duración de los portafolos lo que habrá que ver es en qué hace duración ¿no? yo me atrevería a decir por los últimos niveles que a lo mejor ampliar duración con el M10 sería una buena estrategia pero me parece que por ahí va la cosa ¿no? tienes apagado tu micrófono Felipe no te escuchamos gracias Nora continuando con las preguntas tenemos otra que nos dice que las coberturas que se tienen no son suficientes para el país y que posiblemente se avecina una recesión ¿hay alguna estimación de cuándo podríamos salir de esta recesión? y también Eligia nos pregunta en esa misma pregunta si Pemex puede utilizar la vertiente de exploración y de petroquímica ¿sí? como viables para la producción hacer de Pemex una empresa rentable si me permiten inicio Pemex ahorita no es rentable está a un paso a quiebra entonces Pemex necesita inversionistas si no hay inversionistas en Pemex el gobierno no puede sostener a Pemex entonces el dinero que ha metido no es suficiente y no será suficiente para pagar las deudas que ya tiene entonces es imposible pensar en exploración de cualquier cosa entonces ese sería un gran problema en cuanto a cuándo vamos a salir de esta recesión pues ahorita sería muy aventurado hacer una proyección porque tendríamos que esperar hasta dónde caemos podríamos empezar a hacer proyecciones más factibles a partir de julio agosto donde ya veamos cuántas empresas se perdieron cuando ya veamos qué pasó con la inflación porque va a haber inflación por el incremento de los precios cuando veamos tantas otras cosas que están pasando otra cosa importante de Pemex es que México por lo general produce petróleo pesado que es muy difícil refinarlo entonces por eso son tan costosas las refinerías aquí en México que también coincido con mis compañeros no es algo rentable entonces Pemex es un lastre para la economía mexicana desafortunadamente así como está ahorita se tiene que poner una estrategia para Pemex para realmente rescatarla pero no creo que le toque al gobierno hacerla en cuanto a las proyecciones económicas hablamos de que este año estamos viendo caída económica bastante amplia yo creo que la más grande que yo pueda recordar o sea más que la del 94 o más de todas esas crisis y la recuperación pues al siguiente año podremos empezar a hacer proyecciones de recuperación pero serán pues algunos años para la recuperación no será inmediata gracias muchas gracias Nora Manuel no sé si quieras tú alguna consideración respecto a qué plazo le ves tú a la recesión la pregunta de los 60 creo que falta tu micrófono Manuel perdón mira es un tema muy muy complicado la mala noticia para México son dos una inclusive descontando lo que va a pasar este año la tasa de crecimiento por medio de México en los últimos 30 años ha sido de 2.3% ¿no? cuando el crecimiento potencial es cercano al 5% es decir simplemente México no crece ¿ok? por otro lado aún pensando algunas estimaciones ya ven un rebote de la economía de 2% el año que entra que de todo no sería insuficiente para recuperar la caída del 10% de este año ¿no? desafortunadamente las condiciones de confianza para la inversión en esta administración son muy bajas yo me atrevería a decir que la verdad el país no va a crecer en los siguientes 5 años y desde mi punto de vista para que el valor del Producto Interno Bruto recupere la base sobre la cual estamos cayendo ahora van a pasar cuando menos 10 años muchas gracias Manuel muchas gracias es una es un panorama sombrío sin duda el que enfrentamos la siguiente pregunta es de Javier Córdoba y dice si el costo de extracción del petróleo es en promedio 14 dólares y el precio de venta es de 40 entonces Pemex es rentable si me permite pues yo creo que esto lo podría contestar acá hay un poquito de confusión 40 dólares el precio de barril 49 era cuando se contrató la cobertura que fue hace meses ahorita es imposible contratar o poder considerar a los precios actuales un precio de 40 dólares barril estamos hablando ahorita para el mes que viene entrega el mes que viene está para sorpresa de todos en 29 dólares entonces en principio podríamos hablar de un margen de 15 dólares y esto lo haría rentable que es la opinión precisamente del secretario de Hacienda pero este costo de 14 dólares no toma en cuenta muchos factores una es la contribución fiscal de Pemex el otro es la inversión de capital que se requiere para reponer esas reservas es decir estos 14 dólares son estrictamente lo que hay que pagar en promedio para sacar pero de ahí un elevadísimo porcentaje como decía Pablo un elevadísimo porcentaje de nuestros pozos de petróleo está muy por arriba a su costo de producción de extracción de los 14 dólares esto es gracias todavía que tengo entendido Pablo corrígeme si me equivoco que es gracias a esos yacimientos míticos de los 70's que tenían un costo de producción muy bajo y nos hacía sumamente competitivos a nivel mundial pero los yacimientos nuevos manejan parámetros y escalas de costo muy por arriba de este 14 así es cantarell fue una no sé si bendición o maldición pero cantarell era un pozo con costos de extracción muy bajos estaba tirantes de agua de 30 metros 40 metros en donde bueno es muy fácil la extracción pero los actuales son mucho más caros efectivamente y ya el promedio de producción se ha ido incrementando con el paso de los años ahorita andamos en 14 dólares y seguramente seguiría subiendo pero como tú bien dices 14 dólares solamente el costo operativo no sé si sería mucho abusar si nos pudieras dar una idea de si quitáramos por ejemplo cantarell ¿cuál sería más o menos un costo estrictamente de operativo de los pozos del resto digamos de nuestra plataforma petrolera actualmente claro cantarell prácticamente ya se nos terminó estamos lo que era el activo cantarell prácticamente hoy ya estaremos sacando 200 o 300 mil barriles entonces el 80% de nuestros pozos hoy día tendrán un costo promedio de 30 dólares entonces ya que se nos termine cantarell el promedio se nos va hacia arriba fuertemente pero bueno vamos a vamos a ver a ver este hacia el futuro como como nos trata como nos trata el tema de las inversiones en nuevos campos pero yo pensaría que está cerca de los 30 dólares el promedio de los nuevos campos que hoy día se explotan muchas gracias tengo acá otro comentario de Mario Herrera dice los precriterios de hacienda para el próximo año están por debajo de 30 dólares por barril sí porque están viendo la curva de futuros y y pues este en eso se están basando justamente no entonces pues sí están están donde está el mercado justamente nos dice José Antonio Galindo que en la entrevista de Foro TV el secretario dijo que el 100% estaba cubierto ahí sí me permito yo vi la entrevista no es tal no fue muy claro al respecto pero no coincidía con que el 100% estuviera cubierto y sobre todo no el 100% la producción de todo el año son los porcentajes que se han manejado en la conferencia bien bien acá tengo otra pregunta de Héctor que dice ¿cuál es la diferencia o diferencia entre Pemex y Petrobras? la petrolera de Brasil logró dejar de ser la petrolera más endeudada del mundo pasándole ese premio a Pemex y se prepara para continuar invirtiendo en la exploración en aguas profundas contradiciendo la opinión de que gastar en la exploración petrolera no era mentada bueno si es rentable la exploración y explotación de petróleo justamente la reforma energética era a lo que quería que Pemex se centrara a la exploración en petróleo pero siempre asociado asociado como es hoy día la práctica internacional Petrobras también va asociado a los grandes campos en donde está trabajando va asociado con otras empresas donde se comparte el CAPEX y se comparte el riesgo de encontrar o no encontrar petróleo entonces era justamente lo que no tiene Pemex Pemex por ejemplo si ustedes ven del 2005 hacia el 2012 quizá invirtió miles de millones de dólares una fuerte inversión en Chicontepec que prometía ser el nuevo Cantarell y resultó que Chicontepec fue una decepción y hoy día no produce prácticamente nada unos cuantos miles de barriles pero así es el negocio petrolero entonces lo que aprendimos a la mala es que pues tienes que compartir el CAPEX y el riesgo y para eso estaba diseñada la reforma energética entonces si Petrobras no tiene esa camisa de fuerza que tuvo Pemex por tantos años de no poder asociarse con otras empresas esa es la diferencia con Petrobras y Pemex y si efectivamente digo el upstream la explotación de petróleo es justamente el buen negocio donde perdemos todo el dinero es en el downstream es en la refinación del petróleo y es justamente donde ahora queremos invertir que bueno tiene todo el contrasentido muchas gracias Pablo y acá me gustaría sumar un poco a tu excelente comentario para el Héctor que es muy interesante que se tome como referencia también Petrobras ¿no? porque Petrobras una compañía muy similar a Pemex en su momento en el sentido de ser una compañía estatal pero que se privatizó de alguna forma aunque el Estado conservó el control de las acciones es el accionista mayoritario y por lo tanto con control del consejo de administración y entonces en la historia de Petrobras es muy interesante para mí el cómo por ejemplo una compañía privada puede ser todavía ser administrada con criterios políticos fue el caso de Petrobras donde Petrobras vendía dentro de Brasil siendo una empresa supuestamente privada vendía la gasolina a un precio menor del que le tocaba le costaba importarla teniendo una capacidad de refinación extraordinaria simplemente era tan barata la gasolina en Brasil que era el producto más demandable entonces esto generó una serie de distorsiones bestiales en una compañía privada lo cual nos dice que no es garantía de privatizar una compañía si el control sigue estando en manos políticas es correcto y aquí para Héctor yo no lo tomaría como ejemplo de que una compañía que colocó sus acciones cuando salieron al mercado en casi 80 dólares esas acciones solo las compro en 6 dólares menos de la décima parte de lo que la colocaron hace tanto fue son ya 12 años hicieron esta famosa colocación cuando el precio el milagro petrolero de Brasil era extraordinario y también en cuanto al costo de la exploración en aguas profundas no tengo la referencia muy actual pero recuerdo que Petrobras salía por ahí una estimación que era su costo de producción era alrededor de 62 dólares en estos yacimientos de Tupi y tal que son una maravilla pero que es extremadamente caro por razones técnicas esta producción exacto también Mario Herrera nos comenta que si no hay que omitir que parte de la deuda de Pemex fue para pago de impuestos por lo que en parte ese endeudamiento se ha debido a la alta carga tributaria de la empresa que no es la misma para una empresa privada cualquier bueno si es sabido que la carga financiera de Pemex es fuerte y por años no le dejó justamente no le no le dejó recursos para crecer con esos recursos o reinvertir esos recursos era la vaca lechera del país la vaquita lechera del país y entonces que tenía que hacer Pemex al no tener utilidades porque todas se las llevaba el gobierno porque dependía de esos ingresos para su gasto que tiene que hacer Pemex pues tomar deuda entonces nunca tuvo utilidades siempre tuvo que tomar deuda para poder seguir haciendo CAPEX y OPEX y poder seguir funcionando y pues de ahí se generó esta bola de nieve ¿no? de ahí se generó esta bola de nieve que hubiéramos podido parar hace dos o tres décadas si hubiera habido una verdadera reforma fiscal para no depender de los ingresos de Pemex pero no se hizo y pues hoy tenemos esta bomba de tiempo ¿no? Y una cosa más los gastos financieros de Pemex son muy altos también los gastos administrativos los gastos financieros obviamente por la deuda se pagan mucho los financieros por la deuda pero los gastos administrativos son muy altos de Pemex es correcto muy muy altos y bueno hay alrededor de 20 mil plazas que son para enfermeras y doctores ¿no? es la única petrolera del mundo que tiene enfermeras y doctores en su nómina y con estos volúmenes ¿no? este no sé qué hacemos administrando hospitales en Pemex entonces son ineficiencias por todos lados Manuel no sé si querrías abundar algo al respecto no muchas gracias gracias a ti bueno ya estamos próximos a terminar con esto tengo todavía dos preguntas más una sería de José Aguilar Vázquez nos pregunta ¿qué tan viable sería buscar inversiones en energía sustentable? pues es el también fue una parte importante de la reforma energética con la reforma energética se crearon varias leyes y se daba un impulso muy fuerte a las energías sustentables eólica solar México tiene todo el potencial para ser una potencia en energía solar y se hicieron licitaciones rondas para licitar este tipo de infraestructura y se iba por muy buen camino hasta que de pronto bueno este gobierno decidió detener la reforma y ya se cancelaron algunas algunas licitaciones por ejemplo para el desierto de Sonora en solar y en otras eólicas ya sabemos cuál es la opinión del presidente de la eólica afea el paisaje entonces este pues es lamentable porque hoy día estamos regresando algunas plantas de CFE que ya trabajaban con gas natural están regresando a quemar combustóleo y bueno es un combustóleo que es un combustible terriblemente contaminante incluso con mucho azufre y pues para que Pemex tenga un poco más de ingresos se lo están comprando a Pemex porque están desesperados no saben qué hacer y bueno la verdad es que vamos en sentido contrario al protocolo de Kioto del cual formamos parte estamos totalmente fuera ya del plan que nos habíamos trazado al respecto de las energías renovables pero ese es el futuro las energías renovables son el futuro estamos dando la espalda al futuro hoy día pero eventualmente tenemos que llegar ahí muchas gracias Pablo Manuel Nora no pues ya ya lo dijo todo es el futuro y nosotros vamos hacia atrás muy bien pues tengo una última pregunta que nos dice bueno un comentario y una pregunta de Javier Córdoba nos dice muy bien la exploración y explotación de campos rentables sigue siendo eso y la pregunta es de Diana Krisman con esto estamos por terminado y agradecemos a todos los asistentes la amabilidad de su atención lo mismo que a nuestros queridos ponentes que hayan destinado esta pues este largo rato de su día en compartir con nosotros su perspectiva sobre un tema tan apasionado pero nos pregunta Diana Krisman y con eso damos por terminada esta sesión de preguntas y respuestas sobre cuál considerarían ustedes que sería la mejor manera de invertir en estos momentos si quieres empezamos contigo la inversión yo creo que la generación de microempresas va a ser muy importante cuando pase un poquito la pandemia ahorita el ahorro no es adecuado porque las tasas de interés están cayendo entonces no no es una buena idea el comprar anteriormente nuestros papás decían compra casas y terrenos pero en muchos lados en grandes ciudades como Ciudad de México Puebla Monterrey Guadalajara están sobrevaluadas las propiedades y con la incertidumbre de trabajo y la incertidumbre económica pues quién sabe qué tan bueno sea una deuda de ese tamaño entonces yo creo que lo ideal es pensar en la generación de micro pequeñas empresas cuando esto se estabilice que va a haber un área de oportunidad muy grande gracias Pablo caray es una muy buena pregunta dicen algunos traders que hay hay tiempos para comprar hay tiempos para vender y tiempos para irse a jugar golf yo no juego al golf pero a lo mejor este es el tiempo para irse a jugar golf y esperar un poquito a que pasen las cosas este bueno Warren Buffett en su fondo de inversión mítico Berkshire Hathaway está tiene está lleno de cash todo lo tiene en T-Bills 136 mil millones en T-Bills esperando a que justamente brinquen las oportunidades ahorita está guardado entonces a lo mejor esa es la estrategia creo que y estoy de acuerdo también con Nora creo que van a surgir muy buenas oportunidades en cuanto a en cuanto a esto se estabilice un poco para en cuanto a a micros y pequeñas empresas no en startups y todo este tipo de cosas muchas gracias Pablo Manuel bueno yo creo que aquí hay hay un par de temas que vale la pena destacar uno de ellos es junto con una caída tan importante del producto interno justo en nuestro país vamos a ver asociado la la disminución de los balances de las empresas en México muchas van a quebrar pero refiriéndome a las empresas que cotizan en bolsa una economía que se contrae 10% y con una expectativa de que no crezca en los siguientes años lo que vamos a ver son balances cada vez más pequeños esto quiere decir que desde el punto de vista de estrategia de inversión cuando menos nosotros como como hacen managers no le vemos valor al mercado mexicano desde desde ningún punto de vista ni en la parte de FIX5 ni en la parte de Equity si estamos empezando a ver oportunidades de inversión bien importantes en el mercado de Equity en Estados Unidos hay empresas que han sido muy golpeadas por el tema de este cierre económico pero tienen un upside bien importante yo creo que hoy podemos encontrar empresas que tienen un upside de 30% 50% 70% en los siguientes 12 meses y yo creo que ahí hay oportunidades si creo que como bien dice Nora la parte de FIX5 lo veo muy limitado aquí en Estados Unidos si creo que hay que hay que tener liquidez pero también creo que hay que empezar a identificar estos nombres importantes para empezar desde ya a invertirlos hay nombres como Amazon Baba mismo Disney en fin hay una serie de emisoras que tienen un upside bien importante y hoy es el momento de hacer plata tampoco creo que nos debamos de esperar demasiado porque hoy es cuando esos activos están baratos el mercado de Equity por supuesto que no es para ver ganancias de un día para otro y tiene asociado un riesgo pero creo que si mantenemos este horizonte de inversión de largo plazo hoy es cuando cuando se puede hacer dinero hay un dicho que tenemos en el mercado en los mercados de Equity que dice mira tú agarra mil dólares inviértelos en el mercado de capitales duérmete y cuando despiertes en 10 años vas a ser millonario yo creo que si tenemos esa expectativa o ese horizonte de inversión de largo plazo hay acciones que en 3 años te van a permitir duplicar tu patrimonio así que nada más tengamos cuidado con la calidad fundamental de esto yo coincido con ustedes de hecho yo creo que es una combinación de la estrategia de Nora de Pablo y de Manuel yo creo que lo ideal sería detectar precisamente estas oportunidades de las que nos habla Manuel invertir de forma considerable en ellas siempre y cuando esos recursos los podamos poner a dormir y pues como dormirnos 10 años no da para ello a lo mejor si nos da para jugar gol y si no nos da para el gol pues dominó dominó exactamente y tomando la conferencia de Warren Buffett de la semana pasada yo creo que para mí que soy un fan y seguidor de él si me dejó sorprendido que por primera vez en la vida lo veo y dice yo no he comprado absolutamente nada y cuando alguien le dice en la conferencia y le dice oiga pero vemos ahí que compraron 400 millones de dólares sobre un total de 150 mil millones que traen efectivo le dice ah pues ese no fui yo él absolutamente nada para él todavía no era el momento de comprar pero yo coincido que también hay como bien dice Manuel Pablo Nora hay oportunidades ahorita pero siempre y cuando eso no sea algo que lo vamos a necesitar y si creo estarán de acuerdo conmigo que es muy importante ahorita mantener liquidez correcto gracias pues no me queda más que agradecer a todos los presentes que nos hayan acompañado a esta charla de café entre los miembros del departamento de Banca e Inversiones de la Universidad de las Américas donde nos ponemos a sus órdenes y agradecerles a todos los asistentes la amabilidad de su atención y esperamos próximamente tenerlos nuevamente con nosotros muchas gracias y cuídense mucho muchas gracias a todos por su asistencia compañeros muchas gracias gracias a todos gracias gracias a todos gracias Gracias.